Muy buenas a todos, aquí estás con un nuevo video de Black Desert y hoy les traigo una pequeña guía tipo de adelanto de lo que es el santuario de luna creciente no va a ser una guía tan completa como la de los otros spots porque es un spot o un lugar que yo creo que le han hecho unos cambios dentro de poco tiene unos problemitas que vamos a mencionar rápidamente y lo interesante acá es que se puede sacar un dinero bastante aceptable comparativo a los otros lugares de Valencia siempre y cuando utilicen su agris es una zona que el agris es muy pero muy importante rápido vamos primero a dos detalles primero justo cerca de este NPC pueden dejar el caballo tipo por acá y no se los van a llegar a golpear y lo pueden ir dejando a la basura desde esta parte de la piedra eso es importante porque la basura pesa muchísimo en esta zona mucho pero mucho así que tienen que dejar el caballo ahí o más o menos por esta zona sino por acá para poder ir dejando todo el loot que les van a dejar que son estas chapitas que es lo que nos interesa y lo que se multiplica bastante con el agris y la otra cosa que no nos interesa son los drops que tiran estas estatuas estas estatuas tiran un drop que son las piezas de hierro antiguo o estas de acá piezas de hierro oxidado y también tenemos estos pilares que van a encontrarlos por todos los lugares también junto con las estatuas que les tiran este loot de pieza de roca y bueno ¿cuál es el problema? como pueden ver hay muchos enemigos pero hay muchos pilares y cosas por el estilo entonces hay un porcentaje del drop que se pierde recogiendo esto porque cuando ustedes vayan rápido una parte de las cosas que van a agarrar su pet una parte no menor quizá como un 20% va a ser justamente estos pilares y estas rocas y todas esas porquerías de estatuas y quizás dejan en el lugar de recoger una cosa valiosa como podría ser una tanis o un anillo que pueden salir en esta zona a lo mejor no lo recogen y en su lugar no es que recogen una basurita que por lo menos vale algo sino que estarían agarrando estos ítems que como pueden ver no valen absolutamente nada así que haré una guía más completa y más detallada cuando quiten estas porquerías para que no salgan más o tengan alguna utilidad bueno algunos datos rápidos de la zona el profit que vamos a obtener primero lo que nos interesa idealmente pueden acercarse a 300 de drop sé que esto puede ser un poco difícil si tienen menos drop recuerden que cada 50 menos de drop tienen que descontar más o menos 100 millones a lo que van a poder conseguir quizá en esta zona es un poco menos porque afecta un poco menos el drop que en otros lugares pero bueno tengan en cuenta que pueden venir con las reliquias de 30% de drop a esta zona que pueden matar perfectamente acá varía mucho si van con o sin el agris si van con el agris lo que pueden esperar obtener como máximo es un profit entre 700 y 750 millones y en el caso de que si tengan disponible el agris y pueden utilizar esto también sería con loot scroll nivel 2 y acá también podrían obtener entre 900 y 950 millones aclaro porque alguna gente no ve los videos completos esto es sumando la basura más todos los ítems que caen o el valor de todos los ítems y sin descontar los gastos que tengan que tampoco son muchos gastos en este lugar pero bueno a veces pueden querer usar el buff de carpa de 50 millones por ejemplo para tratar de llegar a 300 a veces hace falta a veces no por eso no lo tenemos en cuenta luego con las pets las pets son muy importantes es T5 más 4 T3 si tienen una T3 no creo que sea tanto problema disculpen acá es T4 o sea una T5 más 4 tier 4 la T5 de líder y ponerlas en agresivo importante que a veces alguna gente se olvida y después por último importante también tener o el unicornio o un camello porque porque hay que traerlo hasta esta zona dejarlo donde les dije e ir dejando la basura que pesa muchísimo la basura acá pesa mucho 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 así que intenten dejarla porque se puede sacar una enorme cantidad de basura y más de que tener demasiadas mates y probablemente no las alcancen para poder dejar toda la basura así que van a depender bastante de poder dejar los misceláneos en la montura sobre la rotación de Marnie, tiene una buena habitación de Marnie así que siempre pueden querer utilizarla en un servidor de Seasons o en un servidor normal si es que encuentran el lugar ocupado la basura como mencionamos pesa 0.3 LT que parece poco pero va cayendo de hasta 7 si activan el Agris y el Lutex con nivel 2 y hay muchos bichos juntos entonces se saca una enorme cantidad de basura y cada una vale 10.900 no valen tanto pero se compensa porque se saca mucha cantidad ¿qué otra cosa nos interesa que nos caiga acá? bueno, anillos de luna creciente pueden caer unos sucios que se pueden dar clic derecho y abrirlos y puede salir algo o puede caerte uno entero pero hay horas que no cae ninguno y otras horas que caen varios varía bastante acá, se sacan en mi opinión menos anillos por ejemplo que en las ruinas de Tejira y en otros lugares como podría ser en Krakuta hay veces que te puede caer hasta 3 o 4 y hay veces que no te cae ninguno y por último te caen algunos pergaminos de letras antiguas y algunas capras pero no demasiadas principalmente el profit sería con estas dos cosas, los anillos y la basura vamos rápidamente con la mecánica hay una mecánica que es muy sencilla que es un portero que nos va a salir, que es un élite grandote con una gran barra de vida que nos va a stunir bastante y que va a salir cada dos o tres horas y básicamente hay que matarlo y listo, no es muy complicado pero lo matan y va a ir invocando algunos enemigos y tiene una mayor probabilidad este portero de darnos el anillo de luna creciente otra mecánica que voy a explicar en la rotación es la de evitar CCs porque hay unos enemigos que nos van a cesear y son muy molestos pero eso lo explico más adelante bueno, muy rápidamente, para llegar al lugar tienen que partir el bazar que está por acá arriba a la izquierda del todo van a tener que venir por el borde del desierto y cuando vayan por el borde del desierto en un determinado momento van a encontrar una estructura que van a tratar de colocar una imagen por acá con el editor que es como una especie de círculo, como un fragmento de un jefe que se llama Kutum justo detrás de ese fragmento van a encontrar la entrada de luna creciente y si siguen recto, y también si llevan una brújula, pueden ubicarse con la habitación de Marni que la rotación por ciento es muy parecido a la rotación que hay que hacer en la habitación de Marni que estaría justo por acá abajo, más o menos, donde se deja el caballo que les voy a mostrar después bien con el mapa justamente por este sector es que podemos hacerlo justo por este sector es donde tenemos la rotación y después las clases, algunas que pueden ir bien por mencionar podrían ser el gigante, obviamente principalmente en sucesión musa despertar o sucesión, pero principalmente despertar corsaria, dracania o maegu por nombrar algunas que van bien en este spot bueno, vamos con el equipo primero voy a hablar de las reliquias que es muy importante si pueden llevar estas de acá, que son las reliquias de drop va a ser genial, especialmente cuando no haya evento de drop o si se les dificulta el poder tener cerca de 300 de drop es muy importante que usen estas reliquias daño de monstruos y que entre ambas les puedan dar un efecto de 30% de dropeo adicional esto es muy importante en caso de que hayan sobrado de dropeo les convienen estas reliquias que son las de semi-humanos ven, que les dan 15% más de daño a semi-humanos esto les va a ayudar a matarlos más fácilmente con cualquier poder la idea sería llevar eso, una de las dos reliquias y el set de tu bala o cualquier set superior cualquiera nos vale, no hace falta mucho AP si nos interesa, quizás llevar unos zapatos de Cered que les van a dar estamina si su clase se queda con poca estamina esto puede ayudar algún cristal que lleve estamina y una piedra de velocidad de movimiento que puede ser la perle la velocidad de movimiento acá también les va a ayudar un poco sobre los cristales, bueno acá también si pueden llevar el Kirin que da más porcentaje de drop, obviamente que les va a ayudar y si pueden llevar algunos cristales que les den velocidad de movimiento algún cristal que les dé daño a monstruos también lo van a agradecer, como estos moraditos por ejemplo y los rebeldes comida les recomiendo la de Kron espectacular y de elixires, que acá tenemos un montón de elixires los van a nombrar solamente nos interesa el elixir de energía puede ser el normal o el chetado que les da más estamina y les interesa este de acá, el elixir de semi-humano preferiblemente el feroz, que les da 15 solamente esos dos elixires, el resto son opcionales pueden llevar también alguno de crítico por si no llegan a capear el crítico pero si no en todo caso esos tres crítico, semi-humano y energía eso o cualquier frasco que quieran llevar cualquiera de estos tres frascos también les sirve y el otro que les puede interesar es el elixir de calc como siempre, si es que está barato porque les da la velocidad de movimiento y les da 10 de resistencias que acá sí que lo van a valorar porque hay unos bichos que son súper pesados si los estunean aparte, respecto de eso, rápidamente hay un cristal que pueden colocarse que sería este cristal de acá uno o dos de ellos que dan resistencia al noqueo y confinamiento si se colocan dos de estos los bichos acá no los van a poder estunear si lo combinan con el calc y un elixir, perdón, que sí hace falta acá y que me estaba olvidando que es el elixir de resistencia aguda ven, que les da 15% de resistencia a los debuffs básicamente, si tienen dos cristales tienen un 50% de resistir los noqueos que tiran en la zona más un 15, queda un 65 más un 10 del cal, queda un 75 recuerden que el personaje tiene una base de 20 así que entre eso y la comida que les recomendé van a llegar a cerca de un 100% de resistencia ¿cuál es el CC que les digo que puede salir? ahora les muestro un momento estos enemigos, los grandotes pegan un salto que los puede tirar al piso no siempre, pero bueno hacen ahí un barrinche y cuando los atacan van a pegar un salto que va a ser como que los estunean ven, miren, ahí viene el salto ven, ese salto que ahí no me estunea los puede tirar al piso y lo que tiene de incómodo este enemigo cuando los tira al piso vuelve a saltar y antes de que se levanten los vuelve a tirar al piso bueno, ahí les esquivé dos veces porque tengo las resistencias pero si ustedes hacen lo mismo con ese enemigo van a ver que de vez en cuando los va a estar tirando al piso si quieren evitar que los tire al piso recuerden los cristales y los elixires que les mencioné ahora les dejo en pantalla algunas de las horas que he testeado de las últimas algunas las he hecho con gigante algunas las he hecho con musa en resumen van a ver que hay algunas que saco más basura que otras las que saco más basura es porque lo he hecho con agris las que saco menos basura es sin agris y bueno, varía bastante no he tenido mucha suerte en esta zona lo interesante es que bueno, van a sacar entre 3 y 6 elementos de atán y lo más importante entre 1 y 3 anillos de luna creciente y que se puede sacar más o menos entre 25.000 de basura sin agris y hasta 45.000 con agris dependiendo de las pets los eficientes que estemos, etc. y bueno, también ahí les dejo más o menos algunas de las otras cosas para que vean de lo que puede caer y más o menos el dinero que puede salir lo haría bastante depende mucho de la suerte de los anillos si les sale cierta cantidad de dinero o les sale otra cantidad diferente y bueno chicos finalmente lo que vamos a hacer es preparar acá un poco a las mascotas como pueden ver estas son las mascotas que tenemos que colocar preferiblemente tener una T5 que tenga porcentaje de drop alimentarlas, ponerla en agresivo y en espera y una vez que hagamos eso vamos a empezar la rotación por acá para que se ubiquen fíjense la parte del mapa en la que estamos sería justo en esta montañita media rara justo en esta montañita media rara es donde estamos y bueno, lo que vamos a hacer ven que ahí está Argos ven, ahí pueden ver el NPC de Argos que se da en el mapa es este como agarramos y hacemos la rotación pero primero lo vamos a hacer afuera de la habitación de Marnie y después lo hacemos dentro de la habitación empezamos por acá matamos acá reventamos todo esto acá pueden esperar un poquito las pets para que agarren después pueden tirarse como ustedes quieran por este barranco es medio incómodo yo lo sé ese barranco es bastante incómodo de bajar hay varias formas de tirarse eso lo pueden ir viendo con la práctica como se adecua mejor a la clase que estén utilizando siempre es muy importante tratar de matar los que justamente les mencioné que podían stunear esos enemigos son los más importantes para matar y tratar de agarrar el loot porque son los que tienen más chance este de acá ven el protector de la luna creciente son los que tienen más chance de tirar el anillo de luna creciente bueno o luna menguante si están en Europa o en NA y por último son los que tienen más chance de tirar también el anillo sucio así que bueno matamos por acá importante ver matar ese que me desvío un poquito para poder eliminarlo y aparte así les dan tiempo a las petas de agarrar las cosas matan acá en el centro se dan por el costado intentan matar siempre todos esos enemigos intentan dentro de lo que se puede esquivar las estatuas pues saben que las estatuas si las rompen van a agarrar una basura que no sirve de nada ven como esa de ahí ven acá estas dos cosas dentro de lo que se puede hay que tratar de no matarlas o de no romperlas es muy difícil en esta zona evitarlas igualmente porque muchas veces están cerca de los enemigos que hay que matar pero bueno si pueden alguna sepan que cuanto menos rompan más profit van a sacar de la zona o más se van a poder acercar a esos 900 barras 950 millones si es que están con el agris y acá ya reiniciamos la rotación si están en la habitación de Marni pueden dejar el caballo por acá rápidamente antes de que se los ataque los enemigos lo dejan por este sector fíjense bien que es a la izquierda de la rampa después se acercan un poco por acá y le ponen a entrar y bueno les van a dejar de atacar el caballo y el caballo barra camello lo van a tener justo en este sector ven que no lo va a atacar nadie y va a estar muy fácil el dejar la basura cada vez que quieran hacerlo cada 2 o 3 rotaciones que hagan cada 2 o 3 rotaciones van a tener que sobre todo si están con agris ir dejando la basurita como les comenté en el lugar y acá estamos en la habitación de Marni ven ese sería otra forma de bajar y como pueden ver tenemos un poco recortado la rotación pero es muy parecida así que la repetimos ven acá dentro de todo es importante matar a este enemigo si los matan rápido igualmente va a ser más difícil que los ceseen pero si están un poquito distraídos dormidos cansados lo que sea o están recogiendo el loot muchas veces estos enemigos se les van a acercar los protectores y los van a estar estuneando que es súper molesto ven acá sería la misma rotación pero recortada directamente vamos por el lado derecho y listo y va a aparecer un poquito más rápido así que termina compensando no está para nada mal la rotación de Marni de hecho tiene un poco menos de estructura que les pueden molestar así que quizá puede ser incluso mejor que empiecen con la rotación de Marni hasta que se acostumbren un poco a la zona ven ya estaría la rotación la diferencia sería de que pueden dejar también el caballo acá arriba aunque es medio incómodo o lo pueden dejar en la parte de abajo porque no hay enemigos y bueno esto sería la preview de la zona espero que les haya gustado es una versión más resumida pueden decirme en qué lugares les interesaría que trajéramos resumidos puede que pudiese adelantar algunas zonas de endgame o más avanzadas en este formato más resumido antes de hacer la guía definitiva adelanto rápidamente que dos zonas que vamos a traer en este formato son pilas cuyas sufren ya que también creo que son spots que creo que van a mejorar en un futuro y si crea ya por ejemplo piso superior también creo que lo van a mejorar en un futuro para que pueda afectar el porcentaje de drop y cuando hagan esos cambios seguramente que lo vamos a hacer me despido con una cosa aclaro por última vez de que en esta zona es muy importante que activen el loot scroll que es esto que ven acá arriba a la derecha el nivel 2 así que activen esto y el agris esto acá con clic derecho recuerden que tienen los diarios de cómo mejorar este agris para que diga 100.000 que tal se los voy a dejar linkeados en este video por si no lo tienen tienen que estar estas dos cosas así para que más o menos puedan sacar buen rendimiento y tratar de subir el porcentaje de drop acá no afecta mucho el porcentaje de drop pero les recomiendo por lo menos tener un 200 250 si quieren pasar más o menos de 800 millones en esta zona con el tema de la basurita el agris y el loot scroll nivel 2 hasta la próxima espero que les haya gustado se despide Juanma y nos vemos chau chau